La presentación de Belinda en esta edición del MachacaFest estuvo llena de muchísima nostalgia. La cantante interpretó varios de sus grandes éxitos. Sin embargo, antes de comenzar el tema titulado Ángel, la artista de la nada detuvo la música. Belinda le dijo a todos los presentes que empezaba a sentirse muy mareada, por lo cual ella se sentó en el escenario y le pidió a sus fans que por favor cantaran la canción, por ella en lo que descansaba un rato. Hacen un favor y cantan esta canción por mí y yo me siento aquí con ustedes. Belinda dijo que ella quería permanecer sentada y tomando líquidos hasta que se sintiera un poquito mejor. Afortunadamente, su malestar pasó y pudo continuar con su presentación. En los videos que ya circulan por todo el internet, podemos ver cómo claramente comenzó a sonar la canción de Ángel. Y super fiel en los Belifans, comenzaron a cantar toda la letra. Belinda trataba de reincorporarse y al final lo pudo lograr. ¿Dónde voy a ir, eh? ¡No, no! Esta descompensación no evitó que la protagonista de la serie, Bienvenidos a Edén, complaciera a todos los presentes dando un recorrido por toda su carrera musical, entonando algunos éxitos de las telenovelas infantiles, con las cuales literalmente muchos de nosotros crecimos. ¡No me hagan llorar! ¡No me hagan llorar! La estrella del pop latino definitivamente conquistó al Machaca Fest en su décimo aniversario donde le agradeció profundamente a los ahí presentes, por el gran recibimiento y el apoyo que le dieron. ¡No me hagan llorar! Belinda se cuestionó a sí misma, ¿por qué se había desviado tanto en su trayectoria musical? Belinda se conmovió tanto que estuvo a nada de llorar, y es que el público le dio una muy abrumadora respuesta. ¿Cómo estuve tanto tiempo lejos del escenario? ¿Cómo? Belinda sorprendió a todos los presentes, cantando su éxito más grande hasta el momento, el baile del sapito. Y por supuesto no podían faltar las canciones de Amigos por Siempre. Es una alegría inmensa estar aquí con ustedes, en este día tan especial. Contrario a lo que se esperaba, Belinda estuvo muy accesible, e interpretó el tema de sapito. Y es que recordemos que hace algunos años circuló un video, donde Belinda se quejaba en pleno escenario, en un concierto, de que siempre le pedían la canción de sapito. Llego aquí y me siento tan feliz. Es un amor, es un amor. La presentación de Belinda comenzó poco después de las 18 horas, y es que ella era uno de los grandes nombres, en el line-up del Machaca Fest de este año. Muy pleno, me siento muy llena, gracias. Vamos a seguir disfrutando. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.